Que el triciclo sea un asunto de solo niños parece ponerlo en duda el bogotano Diego Granados quien se está convirtiendo por estos días en promotor del descenso entre ruedas Estas competencias en bajada nacieron en California, Estados Unidos Este deporte se llama Drip Track, uno normalmente va haciendo downhill por carretera de asfalto Y en Colombia apenas están haciendo Y por consiguiente sus practicantes son escasos Solo estamos tres riders, solo hay tres corredores de esto Diego Granados es uno de los pioneros de los triciclos Hacer un triciclo sila entre 300 y 800 mil pesos según los repuestos que uno le quiera meter En una competencia de esta naturaleza los jueces califican la velocidad en que baja Y las acrobacias que los participantes hagan sobre el triciclo Más o menos uno baja un promedio entre 50, 60, 70 kilómetros Este deporte extremo no cuenta con ningún apoyo Sino con lo de los inquietos participantes En Brasil el año pasado se hizo un mundial La idea de los deportistas es masificar los triciclos Y muy pronto hacer la primera competencia en descenso Aparte que es como volver a ser niño Tal vez no Gracias.